Bien que llegan summer To what kind of king sound Canto bien chingón, ¿verdad? Pues así es el mapa de summer ¡Dale! Vamos a ver aquí ¡Gracias aldeanitos hermosos y guapos por darme ¡Darme! ¡Oh! 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 ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Tráguense sus putas sus putas esmeraldas! ¡Ya no las quiero! Chepi, no llores ¡No, güey! ¡Mis aldeanos! ¡Mis aldeanitos! ¡Que los violaron en pocas palabras! Ya ni pedo, Chepi ¡Qué hijos de su pinche! ¡Y no vi quiénes, güey! ¡Hijole, ten cuidado! Ahí arriba hay un Justin ¡Ay, por favor, algo bueno! ¡No, gracias! No, pues ya viene mejorando la situación ¡Oh! ¡Vamos a agarrar nieve! ¡Snow, snow, snow, snow! ¡Snow, snow, snow! ¡Bien hecho, Chepi! ¿Más nieve? ¡Tú dale, güey! Todos modos si no tengo con qué defenderme pues con nieve me defiendo ¡No hay pedo! ¡Eso, Chepi! ¡Eso! ¿Alguien quiere un helado? ¿Nadie? Entonces no ¡Mames! ¡Tú, dala más nieve! ¡Vale, madre! ¡Uuuh! ¡Hasta que te acabes la pala, Chepi! ¿No? ¡Hasta que te acabes la pala! Gente, ¿alguien gusta un helado de nieve? ¿Un helado bien frío? ¡Nita! Yo una vez fui como una aquí una vecina vende chamulladas y pues ya saben en México tal vez bueno, este ¿Qué les iba a decir? Chamulladas es como frappe bueno, es más bien frappe para el que no sepa porque luego no saben y no sé qué pedo y tin, tin por eso les digo y entonces les dije no, no quiero porque están están bien frías y no no, no porque están frías ¿me entendieron? No, ¿verdad? Ni yo tampoco pero bueno ahí estamos ¡Ay, Chepin! ¡Cuánta nieve! ¡Ay, pobres de mis aldeanos! Se los putearon bien feamente Oye, estamos en el verano según y hay nieve ¿Qué tiene que ver con verano esto? Absolutamente nada Oye, oye, oye Chepin Hijo de puta No, pues no le pude hacer nada quitamos el pico Ahí viene alguien, ahí viene alguien Espérate, espérate que llegue más para allá ¡No! ¡Lo voy a ganar, lo voy a ganar! No llega, güey, ni queriendo No, es más, ni lo veo No mames ¿Ya me vio? Ahí viene, eh Puta madre, güey ¡Ah! ¡No! Mames Tengo poca posibilidad de tirarlo, eh Ahí viene ¡No mames, Chepin! Eres bien pende... ¡Ah, huevo! ¡No, de nuevo! Pinche Skrillex es cabrón, eh ¡Ah, ya sacó el arco! ¡Skrillex! Se la peló Skrillex, Chepin Miré aquella isla A ver Skrillex, vamos a aquella isla Ten cuidado pues, Chepin Ten cuidado No, pues no tengo ni comida Ni este... Ni nada de que dar Lo único que tengo es sabor para dar A ver... Una que... Nota de dragoncita Tierrita, viene bien Vamos otra vez para arriba E, e, e Pasita, e No tengas toda la de esa, Chepin No hay trigo por ahí Allá Es la única La única Este cosa Es la única donde hay trigo ¡Fuego, perras! No, pues va a estar cabrón En las islas no hay trigo No Necesita seguir haciéndome daño Desde 1988 Necesito comida ¡No, no puedo comer la nieve! No Por favor, tengo hambre No tengo ni una espada, gente ¿Qué es el pedo? Pues... Rífatela, Chepin La mierda, la mierda, la mierda Oh, fuck off Casi le salvo la... Hijo de su puta madre Se llevó el trigo Ni pedo, Chepin Quedo yo versus U1, gente Mierda, ¿creen que le gane? Yo digo que no, eh Yo digo que no Ir a mi isla había trigo En mi isla había... Ir a mi isla había trigo Y de pendejo me vine para acá Pues ya nada más queda uno Me la rifaré así Ay, mierda Putos bugs ¿No está por allá ya? No lo veo por ningún lado Mames Ahora sí, vete por comida Ya así ya no aguanto No pido, pues, Chepin No lo vi, güey Te lo juro Estoy tan ciego Que no lo puedo ni yo creer Sí, en cada... En cada de estos hay trigos Ay, no dejas, mamón Por favor Ay, pues no puedo, ¿verdad? Jeje ¿Dónde está la mesita de crafteo? Y no lo vi, güey Que es lo del colmo No tengo espada Gente, mi única defensa Es la nieve Así que... Vamos a ver Si podemos ganarle Nieve versus nieve ¿Alguien quiere una paleta de nieve? ¿Una paleta de hielo? Paleta de hielo Paleta de agua Paleta de todo Paleta de zen ¿Dónde mierdas me metí? ¡Uh, Chepin! Sí Mañana te le ganas, güey Mañana le ganas Mañana le ganas No, pues ahora ni pedo, güey Haz lo que te ataque Haz lo que te ataque De esa... Es la única manera que le ganes Oye, oye Me está haciendo Me está haciendo El muy pendejo Que no... Que no tiene armadura de diamante ¿Eh? Hijo de su pinche madre Va a estar cabrón Oh, fuck No, dudo en ganarle, gente Dudo en ganarle Literalmente dudo en ganarle Ay, dale, Chepin Ah, huevo No, mejor esperte Que venga No tengo ni... Ni este No, mierda ¡No seas puto, güey! ¡Vente! Híjole Va a estar la... El pedo, ¿eh? Ya rífatela, Chepin ¿Qué quieres que le gane, güey? Es bien puto, güey Me quiere dar toques No seas marica, güey Full daemon Ni así puedes Ese es ser pendejo, ¿eh? Maricón No, Chepin No, Chepin ¡La mierda! ¡No! Puta madre Ray ¡Y ahí nos vemos!